Desde maravillas por supuesto Juan Pablo Barajas y la gente de los zorros de Tepaclasco Siempre con Charlie Martínez, gracias el famoso Motas, el infielesote Mariela Pozos Para saludar a los guerreros de la 5 de mayo, Antelochonco, Clasala y La Habana que está presente con nosotros Bienvenidos, esperamos que esta noche pues sea de música, alegría y sabor Sobre todo a través de la página donde hoy están conectados escuchándonos Vámonos adelante, nos vamos con este tema Nos vamos a bailar bonito y sabroso allí en casita y vamos a poder modular a todo volumen Porque vamos a recordar este tema que nos dice, se llama Y de Puebla para el mundo entero Vamos a bailar con sabor, este tema dice Vamos a bailar hoy Venga ese sabón y dice Venga bonito mi Charlie Vamos a bailar con sabor Todas las zonas sur de Puebla Popo y Pati, fantásticos de Tepaclasu Para los niños Sony Saludio Y ahora mis activos de Quetzalapa ¡Vámonos! Recordamos ese tema y dice Llegaron los tan chinos locos de Zacateco, Clasana Bechesma Broma, soy contigo Chani Peluma, Quino Esa noche bienvenida ¿Cómo dice? Ya llegaron los tarros locos, barrio de Sila Me ocupe, Panagá Por defenderme Todos los churros de la Magdalena, aquí a Teruco Desde hoy voy a cambiar Sonido a Pensilvania Para el mundo entero Para el mundo entero Para amarte solo a ti San Nicolás, Feralta, Toluca, El Casco y El Lúcido Puesto que te pertenezco Para todos los guapos de Amozón El pantera y el guau ¡Vámonos! Eres la mujer que tocó mi ser Este tema dedica a su cachagón ¡Dice! Próximamente a Toluca de Sonido Simba El gatuzo Donde la gente de Guadalupe Classo Ese tema para mi esposa con mucho amor Anaí Marcial Hasta dolores y negros, famoso Kili ¡Vámonos! Aquí tiene el sabor ¡Venga la cumbia! Se llama Tefallé La música con sabores ¡Siñes! ¡Que teño! ¡Siñe! Oh no No te di mi calor Solo me preocupé Por defender mi amor ¡Venga saludos! ¡Es necesario a la gente de la zona del sur De hoy Zona Norte de Puebla ¡Pierro perdón! ¡En mi abril le llenando! ¡Las niñas chamoy! Si vuelves te amaré Te juro que ¡Como dice! Ahí estaré ¡A donde! Voy a amarte solo a ti Cada letra, cada canción, cada opuesta Te amo para esmeralda, Jacqueline Nos dice el lector de los tarros locos Voy a amarte Estaré pensando en ti ¡Eres la mujer! ¡El inalcanzable en el baileo En el ruido de León Sentimiento ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para el terrible tío Nero! ¡Bailes y sonidos a Catelgo! ¡El famoso Kike Cateloso! ¡Sabrosos! ¡No somos extranjeros internacionales! ¡Somos! ¡Unicos y originales! ¡Catálocos! ¡Organización Vidal Donores Hidalgo! ¡Atrás cumbiasos! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cú, cum, cumbia! ¡Cucho, chan y martínez! ¡No te di mi calor! ¡Qué rolón, eh! ¡No te ocupe por defender mi amor! ¡Venga, saludos de NCC para el Kike consentido! ¡El Chani Martínez! ¡El famoso pelos de Sayayin! ¡Para mi hermosa Magali de parte de Chuy! ¡Todos los niños sin dinero en Sinaguaca presentes! ¡Ahí estaré! ¡A dónde! ¡Para amarte solo a ti! ¡Toda la gente en Cuy, Nueva York! ¡Solga de ti! ¡El Ochoco, Clasada, Iván Águila! ¡Tres cumbiazos! ¡Soló llamame! ¡Estoy pensando en ti! ¡Sonidos en los drivers! ¡Eres la mujer! ¡Don Pedro Pérez! ¡No me sentimiento! ¡San Nicolás el famoso La Locorra! ¡Escúchalo! ¡Un cumbia, un cumbia! ¡Un cumbia, un cumbia! ¡Charlie Martínez! ¡Agua de pe, Pueblo Cobas! ¡Smiley! ¡Griselma, la Runa, Grappini! ¡El famoso niño malo! ¡Vámonos! ¡La organización Angelitos Cruz! ¡Javier Martínez, Chichichico, Craso! ¡Sin pero de corazón! ¡Simplemente, sin pero de corazón! ¡Continuamos hoy! ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Piquete, piquete! ¡Upa! Bueno, pues, amigos, no son buenos sendidos como bandidos porque estamos iniciando para a todos ustedes, conocemos que nada más y nada menos, poco a poco vamos sacando, desempolvando a través de estos años, a través de esta trayectoria de 17 años ya viene nuestro aniversario, si Dios quiere en el mes de noviembre, el primero Dios esperamos, pues que toda esta pandemia, pues pase, verdad así es que cuídese para que podamos tener la oportunidad de hacer nuestro aniversario a Guatepec, Pueblo Nuevo, para Cobas, Smiley, para Grisel, para El Runda Graffiti Freddy, el Ronconer Pase